Por tu aplauso Por tu aplauso Me enamoré de ti Tu sonrisa La que me hace feliz Este ambiente Le da fuerza a mi voz Y me pone a cien por hora el corazón Nunca dejes de de vida escuchar Tu aliento El que me hace soñar Parapa, parapa, parapa Qué bonito Cuando te oigo gritar Y respondes a mi murgal preguntar ¡Ey, cómo se llama esta murga! ¡Ey, cómo se llama esta murga! ¡Ey, cómo se llama esta murga! ¡Los chancletas! Siempre con su afición para papá, para papá ¡Tantos años! ¡Su aplauso nos mandó a papá, para papá! ¡Y por eso me quiero regresar! ¡Nuestra murga! ¡Nuestra murga! ¡La gente dice que no es normal! ¡Tocan niños al carnaval! ¡Que son patrañas de los murgueros! ¡Solo no va a ser mamás! ¡Vamos, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga!